... Bienvenido de nuevo queridos espectadores... ...me traslado hasta otro municipio... ...he comenzado el día en Borno, Villa Martín... ...me voy a venir hasta Arcos de la Frontera... ...donde está la sede de Canal Sierra de Cádiz... ...tengo en la mesa al alcalde de la ciudad Isidoro Gambín... ...del que, pues os digo lo mismo que os digo... ...de todos los alcaldes estos días... ...cuando el que se sienta es un alcalde... ...es más difícil hablar de candidaturas... ...de elecciones... ...porque al final el alcalde está en el día a día del municipio... ...y esa es su baza electoral, esa es su presentación... ...es verdad que cuando aspiras a ser regidor de un pueblo... ...pues quieres poner propuestas sobre la mesa... ...lo que yo os decía en el anterior bloque... ...el papel todo lo aguanta... ...y entonces tú, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello... ...voy a hacer esto y aquello... ...pero los alcaldes al final están más centrados en el día a día... ...en lo que supone y dice... ...voy a hacer esto y dice, no puedo... ...voy a hacer aquello y dice... ...esto, lo otro... ...y ellos normalmente suelen hacer unas campañas más enfocadas... ...a lo que viene siendo su gestión... ...a la alcalde que nos visita esta noche, si dieron a mí... ...ya le avalan dos legislaturas... ...la última de ella con una amplísima mayoría... ...y por tanto se enfrenta a esa que viene a ser complicada... ...porque de la segunda a la tercera... ...dicen que es complicada pero que consolida mucho... ...ustedes decidirán a final de mayo... ...bienvenido alcalde. Muy buenas, Antonio. Yo decía de la segunda a la tercera... ...dicen que suele ser complicada... ...dicen que de la primera a la segunda... ...el pueblo te da la oportunidad... ...pero el arco de eso no se cumplió... ...en la anterior legislatura de Isidoro Gambín... ...con el Partido Popular... ...sí que Isidoro Gambín de la primera a la segunda... ...consiguió mejorar sus resultados... ...ahora... ...veo con ganas ilusionado... ...ilusiones renovadas al alcalde... ...por esa tercera legislatura... ...los alcaldes. Bueno Antonio, yo me encuentro con muchísimas fuerzas... ...con muchísimas ganas... ...porque si no, no me hubiera presentado por tercera vez... ...yo creo que se ha hecho un gran trabajo... ...en estos ocho años... ...que seguimos... ...que tenemos que seguir haciéndolo... ...porque evidentemente... ...la ciudad de Arco de la Frontera lo necesita... ...y aquí estoy muy, muy motivado... ...y nada confiado... ...de cara a las elecciones... ...no estoy nada confiado... ...porque yo estoy con la misma intensidad... ...desde el primer día que tomé posesión... ...como alcalde de Arco de la Frontera... ...aquel día 15 de junio del año 2015... ...hasta hoy... ...sigo teniendo la misma intensidad... ...las mismas ganas... ...y las mismas fuerzas... ...para seguir luchando por Arco. No lo digo como crítica... ...a este partido o a ningún otro... ...porque a mí las voces críticas... ...me gustan dentro... ...pero da la sensación de que Isidoro Gambín... ...llega a esta legislatura... ...con un partido más cohesionado que nunca... ...pues en las anteriores había... ...a lo mejor más voces críticas... ...pero ahora han sido los primeros... ...en presentar la candidatura... ...la lista en poco tiempo... ...pero lo que sí me da la impresión... ...a mí desde fuera como analista... ...no como otra cosa... ...es que el liderazgo de Gambín... ...dentro del partido... ...se encuentra yo diría en su punto álgido... ...o sea, no me ha llegado a mí... ...y me suelo enterar de ciertas cosas... ...no me han llegado a mí... ...movimientos de voces críticas... ...parece que ya nadie discute... ...que Isidoro es el líder del PSOE de Arco. La cohesión en mi partido es total y absoluta... ...te lo puedo asegurar... ...por eso nosotros vamos por delante en ese sentido... ...estamos organizados... ...estamos planificados... ...y eso es muy importante de cara a... ...gestionar un municipio... ...o intentar gestionarlo a partir de las próximas elecciones... ...es cierto que en el año 2019... ...hubo diferencias... ...hubo problemas internos dentro del partido... ...pero ahora no existe... ...ningún tipo de diferencia... ...ningún tipo de problema... ...vamos todos a una... ...los concejales que nos siguen... ...lo han hecho por decisiones propias... ...y los nuevos... ...están con mucha fuerza y con muchas ganas... ...y el conjunto de concejales... ...que va a seguir conmigo para las próximas elecciones... ...son personas que... ...que bueno, que están conmigo al 100%... ...son personas capacitadas... ...son personas que han demostrado... ...una gestión extraordinaria... ...dentro de sus respectivas delegaciones... ...y por lo tanto unimos todos... ...todas esas características... ...unimos todas esas circunstancias... ...y hacemos un equipo... ...un grupo, un partido... ...compacto, unido... ...y eso nos da una fuerza tremenda... ...de cara a las elecciones... ...porque... ...un partido dividido... ...siempre acarrea muchísimos problemas... ...un partido dividido no está organizado... ...un partido dividido no está... ...planificando el futuro... ...se preocupa más por sus cuestiones internas... ...que por el futuro de nuestra ciudad... ...y para gobernar un pueblo... ...para gestionar una ciudad... ...como Arco de la Frontera... ...con 32.000 habitantes... ...hace falta muchísima dedicación... ...hace falta mucho esfuerzo... ...y una... ...mirar en una única dirección... ...que es... ...el futuro de la ciudad... ...y no los problemas internos". Después de ocho años en la alcaldía... ...la última legislatura... ...la hablaba hace unos minutos... ...con el alcalde de Borno... ...bastante marcada... ...por todo lo que ha habido de pandemia... ...que eso ha reducido ingresos... ...ha generado gastos que no se esperaba... ...entiendo que Isidoro Gambín... ...para presentarse a esta tercera... ...a esta segunda reelección... ...a esta tercera posibilidad de legislatura... ...entiende que su proyecto... ...tiene todavía futuro... ...tiene todavía recorrido... ...y le pide la confianza a los vecinos... ...no al alcalde. Antonio... ...yo cuando llegué en el año 2015... ...había una deuda de 100 millones de euros... ...ahora hay una deuda de 70 millones de euros... ...que es una deuda de la barbaridad... ...una barbaridad... ...pero si eso es más... ...hemos conseguido quitar 30 millones de euros... ...pero es que... ...hemos conseguido encauzar económicamente... ...este ayuntamiento... ...porque si no esto hubiera sido... ...hubiera significado la quiebra económica... ...Antonio... ...de esos 100 millones de euros... ...en el año 2015... ...se pagaban un 25% de interés de demora... ...un 25% de interés de demora... ...eran miles y miles de euros mensuales... ...que agrandaban... ...la deuda municipal... ...hubo que cortar esa sangría... ...porque no sabía... ...sin pagar deuda... ...crecía extraordinariamente más... ...claro porque no se pagaba ¿no?... ...sino generaba 25 millones más de euros... ...que son dos millones y pico mensuales... ...dos millones y cien... ...una barbaridad... ...que si no lo paga... ...sube la deuda... ...con lo cual 25 sigue siendo cada vez mayor... ...una locura... ...una locura Antonio... ...entonces que hicimos... ...gracias a los fondos de ordenación... ...gracias al aval... ...gracias a la garantía del Ministerio de Hacienda... ...del Gobierno de España... ...con ese aval... ...nosotros hemos podido seguir adelante... ...y ¿qué fue lo que hicimos?... ...pues cogimos... ...vimos... ...agrupamos en un solo préstamo... ...todo lo que se debía en el Ayuntamiento... ...a proveedores, a empresarios... ...a seguridad social, a Hacienda... ...a otras administraciones... ...cogimos y unificamos todos los pagos... ...la deuda en una sola... ...ahora mismo el Ayuntamiento de Zarco... ...solamente le debe a una entidad bancaria... ...antes se le debía a todo el mundo... ...ahora a una entidad bancaria... ...pero con una clara diferencia... ...ahora no son 100 millones... ...ahora son 70... ...ahora no es un 25% de interés de demora... ...y la deuda ahora... ...y la interés ahora mismo... ...no llega al 1%. ...estabais en interés de los previos... ...a lo que está pasando ahora... ...efectivamente... ...ahora están subiendo los tipos de interés... ...como a todo el mundo... ...pero han llegado a tener los intereses al 1%... ...eso significa una medida de ahorro tremenda... ...una medida de ahorro tremenda... ...y ahora afortunadamente pagamos nuestras facturas... ...pagamos las obras que hacemos... ...es muy importante... ...este equipo de gobierno no va a dejar... ...si perdiéramos las elecciones... ...que estoy completamente convencido de que no va a ser así... ...pero si perdiéramos las elecciones... ...este equipo de gobierno no va a generar su deuda... ...la deuda de su gestión, para nada... ...al contrario, vamos a quitar deuda anterior... ...pero nosotros no vamos a sumar nuestra deuda... ...porque no la tenemos... ...porque el corriente se paga... ...estamos pagando todo el corriente... ...y eso es muy importante decirlo... ...pero es que hemos encauzado todo este problema económico... ...y ahora necesitamos intentar disfrutar un poco... ...de esta gestión que nosotros hemos sacado adelante... ...por eso tengo muchísimos proyectos... ...en un programa electoral donde quiero llevar a cabo... ...resolver situaciones reales... ...de verdaderos problemas de la ciudad... ...de los ciudadanos de Arco o la Frontera... ...por eso yo muchas veces cuando veo programas electorales... ...de otros partidos políticos... ...y veo lo que llevan... ...digo, no tienen ni idea de lo que pasa en el ayuntamiento... ...no tienen ni idea de lo que necesita la ciudad... ...de verdad... ...y si quieren más adelante hablaremos de estos temas. ...porque siempre se quedan cosas cuando uno es alcalde... ...porque a veces da la sensación en la calle... ...de que al alcalde le gusta que algunas calles estén más... ...de que al alcalde le gusta que no haya fiestas suficientes... ...de que el alcalde no entiende que hace falta más conciertos... ...uno como alcalde a veces... ...no sé qué siente cuando ven todas esas reacciones... ...y si no, no sé si dice... ...bueno, es que hay lo que hay, ¿no?... ...¿qué hago?... ...pero a pesar de todo estamos haciendo muchísimas cosas... ...entonces mis niñas quieren ir a Euro Disney ya con 5 años y todo... ...y si no, no, y es que no se puede, hijo... ...no se puede, no se puede... ...siempre no se puede, ¿no?... ...gestionar el caudal público... ...que es el dinero de todos los ciudadanos de Arco... ...gestionar un ayuntamiento de 32.000 habitantes... ...es similar a... ...aunque parezca mentira... ...es similar a... ...a gestionar económicamente tu familia, tu casa... ...no es muy grande, pero... ...tu familia... ...nosotros, ¿cómo hemos conseguido... ...rebajar la deuda... ...y pagar todo lo que estamos pagando?... ...y no hemos subido impuestos, ¿eh?... ...porque lo más fácil hubiera sido subir los impuestos... ...llevo 8 años de alcalde y no he subido ni un solo impuesto, ¿eh?... ...ni un solo impuesto... ...pero lo más fácil hubiera sido subir impuestos... ...pero ¿qué hemos hecho?... ...economía familiar... ...economía familiar... ...gastar menos de lo que se ingresa... ...y es la única salvedad... ...que hemos hecho y hemos... ...es la última alternativa que hemos tenido... ...para intentar encauzar esta situación económica... ...si se ingresan 6, pues hasta 5 o 5 medios... ...aquí todo el mundo viene a gastar, a gastar, a gastar... ...pero no 6 y medio... ...sin tener en cuenta las limitaciones del ayuntamiento... ...por lo tanto, y a pesar de todo... ...gracias que hemos... ...eh... ...hemos llevado a cabo... ...esta gestión económica importantísima... ...estamos haciendo muchísimas cosas... ...estamos haciendo muchísimas obras... ...pero ¿por qué?... ...porque ya no le debemos nada a la seguridad social y hacienda... ...y estamos abiertos a las subvenciones... ...pedimos subvenciones y nos las dan... ...muchas de las cosas que se están haciendo en Arco... ...no nos cuesta el dinero... ...porque vienen subvencionadas... ...y eso también hay que ponerlo sobre la mesa... ...para eso hace falta la famosa cartita de estar corriente de pago... ...porque esas subvenciones... ...cuando no tienes regularizadas... ...no vamos a decir cuando no tienes deuda... ...porque es verdad que... ...yo no conozco ningún ayuntamiento que tenga deuda cero... ...a lo mejor hay algunos... ...pero si la tienes regularizada... ...pagando o cumpliendo... ...entonces tienes certificados de... ...de estar al corriente con... ...con ambas administraciones... ...y entonces puedes optar esas ayudas... ...si no... ...es que te abre muchas puertas Antonio... ...te abre puertas y ventanas... ...y gracias a ellos se están haciendo muchísimas cosas en Arco de la Frontera... ...eh... ...y yo... ...de verdad es que tengo la... ...conciencia muy tranquila en la cabeza bien alta... ...de la gestión económica... ...que no es un tema... ...que le importe mucho a la gente... ...no es un tema populista... ...pero es que gracias a eso... ...nosotros vamos a dejar un ayuntamiento... ...incluso con dinero en las arcas municipales... ...fíjate lo que te digo... ...con dinero en las arcas municipales... ...yo me encontré este ayuntamiento en el año 2015... ...que estuve seis meses sin ingresar ni un solo euro... ...porque... ...había adelantos y... ...habían pedido adelantos... ...del dinero de los impuestos de los arcenses... ...habían pedido adelantos... ...y no se ingresaba nada en el ayuntamiento... ...te puedo asegurar que en el ayuntamiento de Arco... ...ahora mismo en las cuentas municipales... ...hay dinero... ...hay dinero para pagar la piscina cubierta... ...que está reservado todo el dinero de la piscina cubierta... ...está reservado en esas cuentas... ...está... ...hay dinero para pagar las nóminas municipales... ...en unos cuantos meses... ...hay dinero para pagar facturas... ...y hay dinero para pagar muchas deudas, eso sí... ...la mayoría del dinero que tenemos guardado... ...es para seguir pagando deudas... ...es para seguir pagando intereses... ...es para seguir pagando el corriente... ...no estamos para tirar cohetes... ...pero la diferencia abismal... ...de cómo estaba el ayuntamiento en el 2015... ...y cómo está ahora... ...es una diferencia increíblemente diferencial... ...en lo positivo... ...te digo un dato Antonio... ...Arcos ha sido de las pocas poblaciones... ...que ha subido el número de poblaciones... ...de ciudadanos... ...ha crecido en el número de ciudadanos... ...de las poquitas en España... ...y sin embargo tenemos mucho menos paros... ...que en el 2015... ...en el 2015 teníamos 6.200 parados... ...y ahora tenemos 4.100... ...y somos más habitantes... ...por lo tanto yo creo que... ...la gestión económica... ...se podrá decir lo que se quiera... ...la gestión económica... ...la gestión municipal de este equipo de gobierno... ...es muy satisfactoria en los positivos". ...el alcalde habla de esos hitos... ...hablaba de la piscina cubierta... ...que es uno de sus dolores de cabeza... ...otro de los dolores de cabeza que ha tenido es el camping... ...al final mira... ...el camping ya está... ...ya está en uso... ...ha costado... ...la verdad es que el resultado... ...no lo he visto desde dentro... ...me gustaría... ...pero no lo he visto... ...pero desde fuera... ...como decido el Santiscar que soy... ...que paso por allí todos los días... ...parece magnífico el aspecto... ...y nos ha costado muchísimo trabajo... ...aunque hay un partido en la oposición... ...que dicen y se ponen la medallita... ...bueno se ponen la medallita de todo lo que hacen en arco... ...de todo lo que estamos resolviendo en arco... ...todo, todo es gracias a este partido político ¿no?... ...el camping... ...el camping ha sido cosa de todo... ...cada uno ha puesto su granito de arena... ...pero nosotros nos encontramos un camping abandonado... ...completamente destrozado... ...sin agua y sin luz... ...y hemos tenido que invertir muchísimo dinero... ...en poner al día ese camping... ...y afortunadamente... ...lo hemos licitado legalmente... ...hay una empresa pionera en el sector... ...que lo está gestionando... ...y ahora mismo conforma... ...uno de los mejores campings de la provincia de Cádiz... ...ahí está... ...hemos tenido el campeonato de piragüismo... ...y el camping se ha llenado... ...no solamente el camping... ...no había una sola cama libre... ...en todo arco durante el fin de semana... ...y eso hacía muchísimo tiempo que no pasaban arco... ...pues sí... ...albermás el camping ha apostado por... ...una cosa muy moderna... ...porque a lo mejor el concepto camping... ...ya se va quedando... ...ya hay mucha gente que no quiere... ...para irte a dormir al suelo... ...no tiene el mismo sabor... ...y este parece que lo han hecho muy modernito... ...muy atractivo... ...buscando la comodidad... ...que es lo que queremos todos ¿no?... ...cuando vamos de vacaciones... ...y unas tiendas con baño... ...no sé qué... ...yo las he visto y la verdad es que impresiones... ...parece que... ...que es un proyecto potente para Argon ¿no?... ...que nos puede dar satisfacción esperemos... ...sí hombre... ...ya te digo... ...si no hubiera sido por el camping... ...en Arco hubiera habido un déficit de... ...de camas... ...de camas para el campo... ...para traer el campeonato... ...muy importante... ...y ese déficit hubiera... ...hubiera sido... ...un punto negativo a la hora de traer ese campeonato de España... ...de piragüismo ¿no?... ...porque lo primero que te preguntan... ...¿hay hospedaje en Arco de la Frontera para recibir... ...a 3.000 personas?... ...porque el campeonato de piragüismo ha traído a Arco... ...3.000 personas... ...1.100 participantes más sus correspondientes acompañantes... ...y la respuesta es no... ...pero no es lo mismo que le diga... ...tengo 200 camas que tengo... ...1.200 y vamos a buscarnos el resto ¿no?... ...o sea que... ...hay que buscarse... ...soluciones... ...futuros... ...¿por dónde va a ir el futuro de Arco?... ...¿por dónde iría el futuro de una nueva legislatura de Isidoro Gambín... ...y si lo... ...deciden así los vecinos en menos de dos meses alcalde?... ...sí, nosotros estamos sembrando los mimbres del futuro de Arco de la Frontera... ...nosotros llevamos un programa electoral basado en problemas reales de la ciudadanía... ...de verdad... ...es que a mí... ...yo leo los programas electorales de algunos partidos políticos... ...y veo que no llevan los problemas esenciales de esta ciudad... ...y digo... ...no tienen ni idea de verdad... ...es que no tienen ni idea de lo que hace falta en Arco... ...pero también quiero proyectar un futuro económico esperanzador... ...en nuestra localidad... ...gracias a las energías renovables... ...¿a qué me refiero?... ...a la planta de hidrógeno... ...una inversión de 220 millones de euros... ...que va a traer 200 empleos... ...indirectos durante la construcción de la planta... ...y va a traer 50 puestos de trabajo fijos... ...que le hemos pedido a la empresa... ...una única condición... ...le hemos dado todas las facilidades del mundo a la empresa... ...para que... ...se ubique en Arco... ...invierta en Arco... ...todas... ...incluso el ayuntamiento perdiendo dinero... ...perdiendo dinero el ayuntamiento... ...pero preferimos dar facilidades que invierta... ...para que se crea actividad económica... ...y lo único que le hemos pedido a la empresa... ...es que contrate... ...mano de obra local... ...empresas locales... ...es lo único que hemos puesto por delante... ...nos han dicho que sí... ...y hemos puesto las facilidades... ...que ellos saben que hemos puesto... ...para que esa planta de hidrógeno... ...se ubique aquí en Arco de la Frontera... ...tengo que decir que estamos a expensas... ...del visto bueno de la Junta de Andalucía... ...que no va a depender al 100% de nosotros... ...pero que ya la parte del ayuntamiento... ...está todo controlada, está todo organizada... ...y hablada con la empresa... ...para que se ubique aquí en esa empresa... ...pero es que es más... ...es que también hay dos empresas... ...que quieren invertir en Arco... ...estamos hablando de cientos de millones de euros... ...todas tienen que ver con la energía solar... ...afortunadamente la provincia de Cádiz... ...Arco de la Frontera... ...afortunada o desgraciadamente... ...por el tema del cambio climático... ...tiene 300 días del sol al año... ...de los 365 días del sol al año... ...tiene 300... ...es una incidencia negativa... ...por el cambio climático... ...pero económicamente en este sentido... ...es positivo... ...porque esas empresas de energía solar... ...se quieren implantar en Arco... ...invirtiendo una gran cantidad de dinero... ...y que va a repercutir... ...positivamente... ...pues en mano de obra... ...en generar actividades económicas... ...y en crecer la economía local... ...y bajar el paro... ...que es lo que nos interesa... ...a todos los responsables políticos. Y luego Arco... ...que creo recordar que era... ...segundo municipio de la provincia... ...con mayor extensión... ...es el lugar ideal... ...¿no?, para este tipo de proyectos... ...porque claro, si Arco tuviera un término... ...pequeñito, que estos proyectos... ...sólo se pueden acoger junto a la peña... ...Pues Arco estaría envaliado para eso... ...pero con el término municipal que tiene... ...es un sitio ideal. Este tipo de instalaciones... ...han venido a haber ya... ...11, 12 empresas... ...de los cuales 3 están de manera muy seria. O sea que algo tendremos, ¿no?, para que... ...para que este rinconcito del mapa... ...seguro, seguro, seguro... ...todo dependerá de los vistos buenos medioambientales... ...que se den por las administraciones superiores... ...pero en Arco se ve venir... ...un futuro económico esperanzador... ...y nosotros ya llevamos tiempo... ...sembrando el campo para recoger la cosecha... ...en el momento oportuno... ...entonces, en los próximos 4 años... ...va a haber una diferencia abismal... ...delante y el después económico de esta ciudad... ...creo que se va a generar empleo... ...no solamente ya en el sector de energía solar... ...sino también en el sector comercial... ...hay grandes tiendas de carácter internacional... ...que se quieren ubicar en Arco... ...como centro neurálgico de la Sierra de Cádiz, ¿no?... ...que no puedo decir los nombres, evidentemente... ...pero estamos negociando con operadores... ...a nivel nacional e internacional... ...para su ubicación aquí en nuestra localidad... ...se está gestionando, se está facilitando la gestión... ...y pronto tendremos noticias en este sentido... ...entonces, es un conjunto de gestiones económicas... ...que se están llevando a cabo con inversiones privadas... ...con la facilidad que está dando el ayuntamiento... ...para que dentro de poco tiempo en Arco... ...haya una actividad económica muy importante. Con la falta que hace el empleo... ...no son proyectos fáciles, entiendo, ¿no, alcalde?... ...porque uno recibe un proyecto... ...de 200 puestos de trabajo en la construcción... ...50 de mantenimiento... ...y uno lo que quisiera como alcalde, entiendo... ...será tenerlos ya, ¿no?... ...y no meterte en todos los vericuetos legales... ...que venga ahora un permiso... ...los tuyos, tú los haces... ...lo más rápido posible... ...los de otros, los puedes pedir que se hagan rápido, pero... ...la impaciencia te da impotencia... ...claro, porque... ...te da impotencia, porque el vecino también te escucha... ...y dice, ya está ahí el alcalde de traer con los 200 puestos de trabajo... ...y cuando los trae de verdad... ...mira, el centro de desarrollo del motor... ...el futuro circuito de motor eléctrico... ...que ya se están desarrollando las obras... ...hay muchísima gente trabajando ya, ¿eh?... ...hay varias empresas trabajando ya... ...pues mira, eso no se ha transmitido... ...no se ha transmitido... ...o por lo menos yo no tenía conocimiento... ...el otro día estuve... ...se están haciendo los movimientos de tierra... ...ya se han adjudicado ya... ...los trabajos a una empresa local... ...y hay un movimiento... ...el otro día estuve visitando yo las oficinas... ...en el cortijo de Barrancó... ...y hay un movimiento de trabajos... ...muy, de trabajadores muy, muy importante... ...solamente con el movimiento de tierra... ...ahora vienen las construcciones de lo que... ...las edificaciones del circuito... ...las faltas del circuito... ...bueno, y lo más importante de todo eso... ...que ya está dando trabajo a empresas locales... ...que ya está dando trabajo... ...a trabajadores de aquí... ...no solamente de Arco... ...sino también algunos de la sierra... ...de poblaciones cercanas... ...sino que también va a generar un activismo económico... ...muy importante con un turismo de calidad... ...que va a venir de Europa fundamentalmente... ...para desarrollar estos motores eléctricos... ...que medioambientalmente... ...pues son los idóneos... ...en un lugar como este... ...para cuidar del medio ambiente ¿no?... ...entonces... ...tenemos por un lado el respeto al medio ambiente... ...tenemos por otro lado la actividad económica... ...que va a generar... ...y el empleo que está generando ahora mismo... ...la construcción de ese centro de desarrollo del motor ¿no?... ...por lo tanto es una inversión también muy importante... ...de 20-25 millones de euros... ...que le viene muy bien a la ciudad de Arco... ...a la frontera y al turismo... ...y a la promoción de nuestra localidad. Problemas importantes que tiene Arco sobre la mesa... ...que la verdad es que tiene unos cuantos... ...muy importantes... ...problemas de los que... ...es difícil hacer demagogia... ...o no deberíamos hacerla... ...me refiero... ...problemas del agua... ...exactamente... ...problemas de la... ...la verbena... ...son problemas... ...de un calado... ...como alcalde... ...viendo la visión desde dentro... ...tiene solución... ...¿cuándo puede haber una solución definitiva?... ...¿cómo se consigue esa solución según Isidoro Gambín?... ...me alegro de que me hayas hecho esa pregunta... ...porque son dos cuestiones que me preocupan... ...de manera... ...y me afectan de manera importante... ...el tema del agua... ...yo llevo en mi programa electoral... ...es que... ...yo no he visto... ...a lo mejor me escuchan hoy... ...y seguramente que meterán el tema del agua... ...en su programa electoral... ...pero hasta el día de hoy... ...yo no he escuchado ningún partido político... ...hablar del tema del agua... ...hombre es que si alguien lo va a solucionar mañana... ...sidoro dimite y que entra... ...claro... ...evidentemente... ...porque... ...es inaceptable... ...que los vecinos tengan ese agua... ...eso yo creo que coincidimos todos... ...y no va a haber nadie que diga... ...y yo el primero... ...el problema es que tiene agua... ...es que tiene arcos... ...es el problema del agua... ...es que no hay agua... ...es que no hay agua... ...es que vamos a peor... ...porque no llueve... ...el problema de arco... ...es que se nutre de acuíferos naturales... ...nuestros acuíferos naturales... ...siempre ha estado al 100%... ...siempre han estado arriba del nivel de agua... ...¿qué es lo que pasa?... ...hemos consumido agua... ...bajaba el nivel... ...jovía... ...subía el nivel... ...pero ahora consumimos, consumimos, consumimos... Baja y baja el nivel y no llueve, y el nivel no sube. Y a mayor profundidad, peor calidad del agua. A mayor profundidad, es que estamos sacando el agua a 400 metros de profundidad. Más sedimentación, más... Efectivamente. Pues nadie se ha preocupado de ese problema, solamente nosotros. Hemos abierto en 4 o 5 meses, porque el año pasado era una circunstancia increíble, porque había muchísimos afectados. Ahora menos, pero todavía lo hay, todavía lo hay. Y ahora no hay tanto, porque hemos abierto un pozo nuevo. El pozo que hemos abierto, cerramos el pozo en el que sacábamos el agua a 400 metros, y ahora estamos con un pozo nuevo, que estamos sacando ya el agua a 200 metros. Pero que es lo mismo. Que dentro de poco, dentro de poco, cuando lleguemos a los 400 metros, vamos a estar otra vez igual. Entonces, ¿nosotros qué llevamos en nuestro programa electoral? Pues dos cosas muy importantes. Primero, la potabilizadora. Una potabilizadora que ya creó en su tiempo Jesús Ruiz, en el año 90, junto al lago de Arco. Pero nosotros no queremos utilizar esa potabilizadora para coger agua del lago. No, no, no. Nosotros queremos poner en marcha esa potabilizadora que nos va a costar 500, 600 mil euros, pero que hay que hacerlo sí o sí. Y lo llevamos en nuestro programa electoral porque hay que hacerlo sí o sí, para que cuando nuestros pozos saquen agua con barro otra vez, pasen por esa depuradora, la limpien, limpien el agua del barro y esa agua pueda llegar a nuestros pozos, a nuestros depósitos de agua limpia, cristalina. Y eso hay que hacerlo. Y lo llevamos en nuestro programa electoral, pero yo no escuchaba a nadie decir eso. Entonces, recibo muchas críticas de los partidos políticos de la oposición, pero ninguno da soluciones. Y la solución definitiva, Antonio, esa es una solución provisional, poner en marcha la potabilizadora. La potabilizadora. Tengo que dar las gracias a una persona de Arco, que se llama Felipe Huerta, que fue el que me dio la idea, el que me dio la idea, se lo tengo que decir, porque me dijo, utiliza la potabilizadora que está en desuso desde el año 90 y que hay que ponerla en uso. Hay que ponerla en uso, pero gastar. ¿Dónde está esa potabilizadora? Junto a la depuradora, junto al lado de Arcos. O sea, el edificio ese que está debajo de la presa, podemos decir. Exactamente. Que tenía la idea de que era eso. Pero te estoy diciendo, Antonio, que eso es una solución provisional, porque cuando nos vayamos quedando sin agua, tenemos que buscar la alternativa de agua. Entonces nosotros hemos dicho que queremos conectarnos y vamos a luchar por conectarnos al consorcio Bahía de Cádiz, al agua de los pantanos, al agua del mar, que es de donde beben la inmensa mayoría de los municipios de España y del mundo entero. Que viene de aquí, el agua de la provincia viene de la sierra. Bien, del término municipal de Arcos sale el agua de la provincia, porque en parte Hurones, Guadalcací, ahí está, nutren al resto de la provincia. Y nosotros somos los que tenemos el problema, el resto de la provincia no lo tiene. Te vas al puerto de Santa María, a San Fernando, no lo tiene porque el agua llegaba aquí. Entonces es un poco incongruente, ¿no? ¿Y qué hemos escuchado de la oposición? ¿De la oposición? ¿Qué? El alcalde está loco, nos quiere hacer beber agua de los pantanos. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es preferible? ¿No tener agua o beber agua de los pantanos? Porque es que el problema es que nos vamos a quedar sin agua. Con toda su garantía. Entonces, por favor, señores de la oposición, deme ustedes una alternativa, deme una solución. No, no, no. La solución que me dan es criticarme, es criticarme y ponerme verde con el tema del agua y con todo, pero con el tema del agua también. Pero la solución no la estamos aportando nosotros. Nosotros hemos aprobado un proyecto de conexión de un millón de euros, que ya ha sido aprobado por el consorcio Bahía de Cádiz, y ahora, claro, desgraciadamente, como no tengo una varita mágica, necesito 30 millones de euros para hacer la conexión. Se va a decir, un millón el proyecto, ¿no? Claro, un millón el proyecto. Pero, hombre, yo ya estoy gestionando... La Junta de Andalucía no es la competente. Sí, pero a mí la Junta de Andalucía me hace poco caso, la verdad, me hace poco caso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero yo estoy ya aprovechando los fondos Next Generation de Europa, los fondos europeos, y yo ya he pedido la... Hombre, yo no sé si me va a tocar la lotería o no me va a tocar la lotería. Ya me toco la lotería una vez con el proyecto Ciudades Amables, pero a lo mejor me toco otra vez con los fondos europeos para que me den el dinero para hacer el encauzamiento y hacer la conexión. Pero es que no cabe otra solución que esa. Y nadie se ha preocupado de ese tema. Nosotros nos estamos preocupando y nos llevamos en el programa electoral como problema real de la población, de los ciudadanos de Arco de la Frontera. Que es uno de los problemas gordos e importantes. ¿El Ciudades Amables cómo se encuentra? Sé que, por ejemplo, en Bornos están teniendo problemas ahora por paralización de la obra. No sé si en Arco, si se hubieran comenzado, estarían igual. Problemas que desde el Ayuntamiento achacan a la Junta de Andalucía. En Arco, ¿cuál es la situación? Mira, yo es que me crea una incertidumbre. Porque el proyecto Ciudades Amables es que la obra tenía que haber empezado en noviembre, Antonio. Y la obra se tenía que haber terminado en mayo. Luego dicen, el otro día fui a la Junta de Andalucía y la delegada de Fomento se enfadó conmigo porque, claro, su gente de aquí, del Partido Popular, le informan de todo lo que yo digo con respecto al Ciudades Amables. Fue una declaración que hice en mi entrevista en la radio el otro día y dije lo que yo sentía. Me habían metido un gol por las cuadras en el sentido de que las obras tenían que haber empezado en noviembre y tenían que estar terminadas antes de las elecciones y ahora resulta que las obras no han empezado ni tan siquiera y que si empiezan van a coincidir con las elecciones. Eso es meterme un gol por todas las cuadras. Y eso lo digo yo aquí y lo digo en Pekín. Por mucho que le moleste, pues a la delegada de Fomento y al Partido Popular. Porque las obras, el proyecto lo ha aprobado la Junta de Andalucía. La licitación y la adjudicación la ha llevado a cabo la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha sido la que ha adjudicado la obra y se la ha adjudicado una empresa que no está dando la cara porque resulta que las obras tenían que haber empezado el 7 de noviembre y no han empezado siquiera. Y ahora la empresa quería empezar las obras antes de Semana Santa, la semana antes, el lunes pasado, ayer. Quería haber empezado las obras ayer. Y como tú comprenderás, yo me encajé en Cádiz a decir que yo no iba a permitir que en Semana Santa hubiera... Se vio que esperas 6 o 7 meses, no vamos a... Pues exactamente. No era mucho, pero a lo poco, ¿no? Y ahora, pues, como yo me he opuesto al comienzo de las obras, ahora ya me quieren echar a mí las culpas de que las obras no empiezan porque yo no quiero. No me dice usted, las obras no empiezan porque no me da la gana que empiecen porque estamos en Semana Santa, es una semana muy importante para Arco de la Frontera, es fundamental económicamente para Arco de la Frontera, es fundamental para mucha gente de Arco de la Frontera, es fundamental para las hermandades. Que si hubiera empezado en noviembre, te pillas y hubiera que buscar alternativas. Es que estaba todo perfectamente organizado para que no hubiera ningún problema. Pero... Para que no hubiera ningún problema. Pero era el transcurso de la obra normal. Ahora si no ha empezado, ha empezado justo ahí. Entonces, ¿cuándo van a empezar las obras? Es que no lo sé, Antonio. Es que no lo sé. Yo estoy esperando que la Junta de Andalucía me cita a una nueva mesa técnica que tiene que llevarse a cabo en esta semana para ver si las obras no van a empezar, no van a empezar. Yo la verdad que estoy muy emocionado con el tema del proyecto Ciudad Amable. Creo que es la solución para el casco antiguo. Creo que es una aportación muy importante económicamente para Arco de la Frontera. Nosotros le vamos a buscar soluciones a los vecinos del casco antiguo. Los aparcamientos, el tema de los aparcamientos lo llevamos muy avanzado. Hemos dado la alternativa de aparcar en el parking del paseo con un autobús que los va a traer, los va a llevar, etcétera, etcétera. Pero bueno, las circunstancias son las que son. Yo ahora mismo, a día de hoy, no puedo decir absolutamente nada porque no tengo la información para poder decirlo. Y si ahora los señores del Partido Popular le van a decir a la delegada de Jumento que he vuelto a decir lo del gol por las cuadras, pues que lo digan porque es lo que pienso y es lo que voy a decir y no me voy a callar nada de lo que pienso. Me lo han colado, me lo han colado, ¿no? Hay una cosa clave en todo esto. El 31 de diciembre, si no está todo certificado, hay que devolver. Efectivamente. ¿Quién devuelve ahí en ese caso? Entiendo que la Junta, ¿no? Hombre, yo no he adjudicado a la obra, ¿eh? Yo no he adjudicado a la obra. Yo tengo muchos problemas con las adjudicaciones que hay en Arco, pero es mi problema, pero las adjudicaciones que yo no hago es problema de los que lo hacen. Por lo tanto, el 31 de diciembre tiene que estar todo justificado y pagado. Certificado, justificado y pagado. Por lo tanto, yo no sé lo que está pasando. Yo no sé si la empresa era la adecuada o no era la adecuada. Yo no sé si la empresa tiene problemas o no tiene problemas. Pero lo que sí es verdad es que la empresa tenía que haber empezado hace cinco meses y todavía no han empezado. Dicen que va de mucho consuelo de tontos, pero Borno, me lo trasladaba el propio alcalde, están teniendo problemas similares. Ellos con la calle levantada, pero parada, paralizada completamente la obra, sin saber cuándo me va a continuar. Pues eso no quería que me pasara lo mismo. Yo le he dicho a la empresa que no voy a dejar que empiece la obra hasta que no me dé garantías totales de que la va a terminar. Y que la va a continuar. Lo que yo no voy a hacer es empezar una obra para que me la deje paralizada, porque desgraciadamente, desafortunadamente, hay empresas que tienen problemas económicos y no sé por qué me da que esta empresa los tiene. Los tiene. Y yo no quiero que se empiecen las obras a no ser que me den las garantías totales y absolutas de que se van a terminar 100%. Porque yo no voy a levantar la Plaza del Cabildo para que se quede suspendida la obra un año. Perpetuo século XXI. Eso lo dije el otro día en la Junta de Andalucía. Quiero garantías absolutas de que la obra empieza y termina. Hombre, lo que sí que está claro es que si era de noviembre a mayo, estamos hablando de seis meses, nos estamos metiendo ya en abril y en diciembre tiene que estar todo justificado, terminado, certificado, van a tener que ir a marcha forzada. No cabe la posibilidad de interrupción. Por lo menos eso dice la lógica. Ya veremos lo que sucede. Otra de las cuestiones que le planteé el otro día a la Junta de Andalucía en la mesa técnica, que por favor, porque yo sé que la empresa se dedican a adjudicarse de obra y luego la subcontratan. Y esta es la intención también de esta empresa, subcontratarla. Ya que la va a subcontratar, también le dije a la empresa, digo, contrata usted una empresa de arco, yo no le voy a decir cuál, qué empresa tiene que subcontratar usted, pero que sea de arco y que sean trabajadores de arco. Ya he puesto... Bueno, alcalde, nos hemos quedado sin tiempo. No sé si se le queda decidido alguna cosa sobre la mesa de la que le gustaría hablar. Pues si no lo dejamos para el debate, hablar de mi programa electoral, pero tampoco quiero que me lo copien, porque como lo están copiando, me están copiando hasta lo del café. Y tampoco quiero que me copien todo lo que hago. No se la traigo ya a la cara del café, no podemos echar café. Pero bueno, estoy muy contento con las reuniones grupales que estoy haciendo, son reuniones donde me gusta escuchar a la gente, me gusta que la gente me proponga, me den quejas, críticas para poder aprender, para poder mejorar y para hacer una mejor gestión. Son grupos reducidos de 10, 15 personas, pero llevo ya muchísimos cafés tomados y eso es que no he probado el café en mi vida. Yo bebo agua o cualquier cosita, pero invito a la gente al café, me está ayudando muchísimo, llevo ya muchísimos cafés, la gente está reaccionando muy bien y de aquí a las elecciones voy a hacer por lo menos 100 cafés, voy a tomar 100 cafés con la gente de mi pueblo. Es cierto que Isidoro, que es una persona bastante deportista, yo tengo ahora mismo la imagen de encontrármelo siempre en feria con su botellita de agua, creo que es tu bebida habitual. Por lo menos habrá sido café descafeinado, ¿no? Yo no sé lo tomar café porque, Antonio, yo me tomo un café y no duermo en una semana. Por eso te digo descafeinado, porque tanto café, bueno, pues lo haces con una botellita de agua, ¿no? Hombre, es una iniciativa, ¿no? Dices, la ha copiado, no sé qué, hombre. En este mundo poco a poco vamos a inventar ya nuevo, ¿no? Es una forma de acercarse al ciudadano y ya está, lo habéis elegido esa. Claro. Parece que no con poco éxito, ¿no? Le está gustando la idea, ¿no? Está muy bien. Ya te digo que llevo más... Un café con Isidoro. Llevo ya 5 cafés y van más de 100 personas en esos 5 cafés y me quedan dos meses todavía por delante. O sea que hay que preparar el termo. Estoy encantado, estoy encantado, de verdad. Pues Isidoro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, tendremos ocasiones de más, volveremos en el debate, entrevista electoral, por supuesto. O sea que... Yo te quiero agradecer, Antonio, darte las gracias por darme esta oportunidad de poder expresarme ante mis ciudadanos de Alcolofán. Nosotros lo que hacemos es lo que decimos siempre, ponemos las opciones encima de la mesa, luego esto es tan grande que el vecino es el que decide. Muy bien. Que es que es la cama. Efectivamente. Muchísimas gracias, Isidoro. A ti, Antonio, gracias. Nosotros nos despedimos, volveremos. La semana próxima no, porque nos metemos ya en las fechas de la Semana Santa y es verdad que son unas fechas muy especiales para nosotros también desde la casa. La semana siguiente volveremos con más protagonistas aquí en la Sierra de Cádiz. Hasta entonces. A à 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 àぱ. Gracias por ver el video.